Cuéntenos un poco sobre, bueno, obviamente ya sabemos la posición de la oposición en el tema de esta ley de superpoderes, pero ¿qué superpoderes le da al presidente y de qué tendríamos que estar alertas? Sí, lo relevante de esta ley, claramente, porque como mucha discusión respecto a la importancia de tener semáforos sin criterios, respecto a cuándo tomar determinadas medidas, estamos de acuerdo, en discusión no está la cuestión sanitaria. Lo que está en discusión es la herramienta que ellos articularon como proyecto de ley, que tiene muchas inconsistencias, o sea, una de las más graves es que plantea que los gobernadores son delegados del Poder Ejecutivo, cuando en realidad entendemos todos y los que hemos sido el primario, sabemos que la Argentina es un país federal, donde los gobernadores tienen un terminado poder, que delegan los gobernadores algunas cuestiones administrativas del presidente, pero que no son secretarios del Poder Ejecutivo Nacional. Y el proyecto lo plantea en estos términos. Lo preocupante es, sobre todo, que el presidente puede tomar decisiones respecto a un municipio, un pueblo, una provincia, sin importar lo que opine, cómo lo quiere implementar, las necesidades de ese intendente o de ese gobernador. Y la verdad que no es viable que eso pueda suceder, sobre todo porque esa va a sacar el pedagogismo y porque no necesariamente va a ser constructivo. Entonces, ese es un problema que tiene la ley, no la cuestión de medidas sanitarias, que estamos todos de acuerdo que hay que seguir implementando medidas sanitarias. El espíritu de este proyecto de ley no me queda muy en claro, ¿no? Porque por un lado se dice que tiene como objetivo sancionar las medidas sanitarias para controlar la pandemia y bla, 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 pero por otro lado le da facultades al Ministerio de Salud para que la Ministra Bisotti haga y deshaga según su propio criterio. Entonces, ¿con cuál de las dos caras nos quedamos? No, exactamente, por eso digo yo, siempre nuestra postura, al menos en el Tachado de Buenos Aires, es tratar de poder construir consenso y no, sobre todo en estos momentos donde la gente tiene mucha angustia y mucha incertidumbre y no es momento para que los políticos no pongamos un poco de criterio de razonabilidad. Obviamente esta ley, por eso el problema, insisto, el problema es la ley que ellos tienen escrita, no las medidas sanitarias, porque como decís vos, en el párrafo final de las medidas sanitarias dice que el Ministerio de Salud en conversación, pero no en acuerdos, en conversación con los restantes Ministros de Salud puede modificar estos criterios y esos parámetros que tienen que ver con la cantidad de camas de ocupación y demás. Ahora, por ejemplo, yo estoy planteando en esta misma ley que ellos no van a modificar respecto a que no hay nada con el índice de testeo, el índice de positividad de testeo. En definitiva, esta ley, como no toma la variable cuánto testeas, cuánto es tu índice de positividad, si vos no querés que se cierre en tu municipio, ¿qué haces? ¿Has de tesear? Solamente vas a tener un número más bajo, que es aquel que llega al hospital y le da positivo. Pero todo el que es asintomático no lo estás teseando, no lo estás contando, por lo cual es una fragilidad enorme en la circulación del virus. Pero el problema es este, es un instrumento. Entonces no es tanto el virus, no es tanto la pandemia, no es tanto las medidas. Y lo que sí llama la atención, y ahí es donde uno entiende que tiene una intencionalidad política determinada, es que el único artículo, la única actividad que amerita un artículo específico que dice que está suspendido, es la educación. No hay uno así respecto al comercio, no hay uno así respecto al sistema de recolección de barres. Pero entonces, Guadalupe, esto es un poco el vamos por todo. Creemos que lo que le está faltando al gobierno nacional es la vocación de tener diálogo. Están trampados en sus propias conversaciones, no pueden resolver cuándo llegan las vacunas. No, miren, no puede resolver que tienen a su propio senador, al senador Parrilli, en el ámbito de su partido político, que el otro día sacó una declaración para que el senado le diga qué tiene que hacer el presidente, el ministro Guzmán, en función de la gira que están haciendo ahora para poder resolver las cuestiones de la deuda externa. Entonces, esta es la situación, esto es lo grave. Lo grave es que estamos frente a un gobierno que se encerró en sí mismo, que no dialoga entre ellos, que no dialoga con la posición. Pero lo que usted está diciendo es un gobierno o un presidente que no busca consensos, darle superpoderes para que directamente con el dedo índice marque todo lo que hay que hacer. No, ¿qué pasaría con el fallo de la Corte Suprema? Esto va por arriba de la Corte Suprema. Cuando la Corte Suprema indica que lo que el DNU fue inconstitucional o no corresponde, esto iría por sobre el fallo. Sí, es cierto, pero no, ¿por qué? De hecho, ayer lo discutía con uno de mis hijos. El senado puede hacer leyes, el Congreso puede hacer leyes, pero el último intérprete de la Constitución Nacional es la Corte Suprema. Y si dentro de ese cuerpo normativo que fue aprobado, porque lamentablemente en el Senado tienen mayoría, y están viendo qué puede pasar en diputados, si algo es una ley inconstitucional, el que interpreta que eso es inconstitucional es la Corte Suprema. Con lo cual, si efectivamente el proyecto de ley sale como están ahora llevándolo al Senado, inevitablemente la Corte Suprema va a tener que opinar sobre el nivel de artículos que van contra la Constitución Nacional. Por ejemplo, la delegación en los gobernadores, por ejemplo, que no tiene un plazo cierto de cuando termina, que lo que determina es que las clases están suspendidas presencialmente. No, la pregunta ahí es, entre que sale la ley y se declara la Corte, pueden pasar 3 o 4 meses, y en esos 3 o 4 meses, ¿quién manda? ¿Quién manda? Si supongamos que al otro día que salga la ley, alguien pone un avias corpus o un amparo, no sé, para que se declare inconstitucional. ¿Qué pasa en esos meses hasta que él declara la Corte? Y eso es lo terrible. La verdad que, obviamente, van a pasar meses. Estar nosotros hablando, que somos comunicadores, que somos legisladores, que nos está escuchando la gente, en el medio de esta incertidumbre, el de pobreza, la falta de trabajo, los comercios que cierran, la cantidad de casos, la falta de vacunas, estar el gobierno decidido a llevar a esta situación de incertidumbre, más angustia a la gente, es lo preocupante. Si vos tenés una voluntad de construcción, una voluntad de salir de esta situación en forma colectiva, evitás esa situación. Por ejemplo, el proyecto de ley ingresó, al otro día lo estábamos tratando en el Senado. El mismo día que se discutió en la comisión, antes de que vaya a ser aprobado, suena la firma sin ninguna modificación. Hubo expositores de ellos que les dijeron que el artículo de educación estaba mal y no lo modificaron. No tienen ninguna voluntad. Entonces esto es lo terrible. Porque en el medio está la gente, estamos los argentinos. Entonces no podemos estar sometidos, ni someter en el medio de tanta angustia y tanta incertidumbre cantidad de casos y la falta de trabajo, a estas discusiones que no les solucionan la vida a la gente, la entorpecen. Guadalupe, si nos ponemos a hacer un repaso, no hay clases. Estamos en un contexto muy difícil por la pandemia, la situación económica y todo lo que vos recién bien dijiste. El límite, este finito de autonomía que plantea el gobierno con este proyecto de ley, la falta de diálogo y le sumo también el tratamiento exprés que se le dan a todos los proyectos en el Senado por tener la mayoría. Digo, ¿la democracia en este contexto está en una cuerda floja o es solamente una apreciación personal? Me parece que hay que ser muy delicados con esas situaciones. Yo creo que la democracia sigue estando, siempre hay que rebostecerla, acciones como estas. Más que poner en peligro la democracia, lo que creo es que llena de mucha angustia y mucha incertidumbre a la gente. Claramente hay que estar atento a estas cuestiones porque vos tenés que tener la división de poderes. Para mí me parece, en ese ámbito, si querés, también mucho más preocupante lo que está por pasar en diputados que finalmente van a elegir el Procurador Nacional, que es el que elige los fiscales, el que controla los fiscales, por una mayoría simple. Nuevamente, antes tenía dos tercios. ¿Por qué tiene dos tercios? Porque invita al acuerdo político nacional. Invita a los gobernadores, a los senadores, a los diputados a tener un acuerdo político sobre quién es el fiscal. ¿Para qué es? Que tiene que ser un acuerdo, para que sea independiente y no sea de nadie. El kirchnerismo lo va a cambiar. Entonces, yo lo que sí siento, y sí es cierto que hay, es un debilitamiento de las fortalezas de las instituciones, como la del Congreso, como la de la Justicia. Y esto sí es algo preocupante, pero estoy convencida de que la Argentina en general, los gobernadores en su momento, los jueces que son probos, y la ciudadanía siempre va a defender la democracia por sobre todo.